cómo subir y bajar en la subida más peligrosa de bogotá le dicen la pared de la muerte hoy el reto va a ser con un reno quit carro muy subestimado por la gente carro que tiene menos de mil centímetros cúbicos que tiene solo tres cilindros y bueno como pueden ver aquí está subiendo de manera formidable en primera pero va bien el carro subiendo aquí esto que es como egipto cierto un egipto las cruces algo así vamos para el barrio san blas realmente y bueno aquí vamos aquí ya en el carro sube en segunda en este pedazo la subida está bravita pero aquí ya si en la curva no la curva la aguanto en segunda ya no comemos de esparse ahora que ya le llegamos al esparc esto fue primería lo que no más sueldo en primera pero ya no está parando el sitio la verdad nada mal bueno vamos a subir la pared señoras y señores la pared aquí a bordo de un reno el quit señoras y señores obviamente vamos a manejar el cambio de primera siempre ustedes si ven esa iglesia porque tiene esas trancas allá esos muros pues señores lo que pasa es que en esos muros mucha gente en motos y eso han bajado de esa subida ya se las muestro bajan y se estampan durísimo contra eso de hecho si miramos ese muro ya está roto o sea que ya sean o sea la gente tiende a quedar siempre los ten porque no saben bajar esa esa valga redondas esa bajada no la saben bajar y pues sean durísimo contra la iglesia mucha gente ha muerto se ha matado contra el techo de esa iglesia quedan montados y pues en la subida muchas motos se cuelgan muchos carros se cuelgan por eso quise ir con un reno el quit para mirar a ver qué que también podemos hacerlo que también podríamos hacerlo y qué táctica podríamos usar con un carro estos que es como débil para arrancar no para el que quiera venir a practicar o a curiosear es la parroquia santa maría de la luz bueno entonces duro en primera duro en este momento arranque con el acelerador normal desde lo plano acelerador y sacar el embrague suavemente y en la subida como tal subí más o menos hundiendo el acelerador un 60 por ciento en este carro con eso me bastaba para ir más o menos unos 20 25 kilómetros por hora en la subida sin que el carro se intentará colgar más o menos un 60 por ciento de acelerador constante suavemente sabe cuál estoy viendo dura esa de allá al fondo está dura dura bueno vamos a intentar arrancar aquí a modelo por niveles entonces vamos a poner aquí los de parqueo uy esa arriba si paila si esa vaina está retrucada bueno estamos en el cambio primera en el caso de este reno cuy tiene una excelente desmultiplicación final del eje lo que le ayuda a poder salir con los solos pedales sin necesidad de usar freno de mano con el freno puesto sacamos el embrague hasta que el carro empieza a vibrar ya que este carro no tiene tacómetros luego de eso pasamos al acelerador el carro tiene que sonar que se acelera y una vez el carro se acelera ahí si terminamos ahí seguimos continuamos con la sacada del embrague ojo no sacar el embrague antes de acelerar y aquí bueno aquí vamos a hacer ahora está acá los chifres a ver punto de vida está mirando reduro o sea la revolución estará en rebajas se vuelve lentamente el carro ahora sacamos un poquito más el clutch ahí en este caso el torque al carrito casi no le alcanza para arrancar en la subida cae y se me cuelga como me di cuenta porque estaba acelerando al máximo y el carro no me ha salido hacia adelante ya se intentaba quedar sin por ejemplo yo que hice seguimos con el acelerador como a la mitad del recorrido constante todo el rato metemos el embrague un poquito y lo volvemos a sacar suavemente ahí el carro tiene que responder bueno ahí la logramos subir hasta ahí ahora a intentar la otra uy miren esa vista que chima vista y doble hijo de madre la peor subida de bogotá le dicen la pared bueno como se dieron cuenta a punto de pedal nos arrancó el cuitillo la verdad es bueno aún así se intentó colgar pero miren que haciéndole la devolución de embrague la logramos no no esa vaina no va a subir güey este carro no va a subir esa vaina no sé güey no se colgó no el cuitcito no quiere subir ahí no es una pared esa mierda cuántos grados de inclinación es la mierda no lo sé si es un ángulo recto prácticamente bueno bien agarré en la cámara a este mano a su vez y si quién va a subir ahí no no sube el cuitcito no sube hasta acá no estás pues de pronto con un carro con más potencia digamos ese logan ya es 1.6 pero este carrito mil no no subió porque o sea aunque haciéndole la devolución de clutch no 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 sube que hacer cuando digamos el carro se cuelga o sea digamos ahí ya se colgó y pero fue porque ya la potencia realmente es que no le da pero aquí miremos aquí ya seguramente se irá a tirar a colgar como en la de abajo si se está un poquito más suave aquí qué hacer bueno aquí vamos a intentarlo arrancar a puro pedal vamos a ver si arranca sacamos hasta que el carro empieza a vibrar sacó freno se me va para atrás porque es que ya no le da no le da para más miren acelero miren ahí se me está tirando a colgar miren le tengo todo el acelerador y no entonces yo qué hago ahí le dejo al acelerador para la mitad un do clutch se le van las revoluciones y ahí ya me subió miren si ve si reollanta pero subió el y hue madre cara voy a hacer el último intento aquí de la subida ahora sí ya el último 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 a ver ahora sí la subí vida doble y hue madre la subimos y hue madre vida si pudimos ve ahí llega ya hasta el final pero pues bueno aquí hay un tronco y baila pero pudimos bueno y aquí para bajar me no toca dejarlo caer ir mirando el espejo toca miren con el voy con el control al fondo lo podría hacer en neutro en reversa si no me le atrevo a hacerlo voy en neutro con el chocho afuera y jugando con el solo freno bueno ya no me no está no esto se ve horrible mire mire para atrás bueno yo también voy a ir también ayudándome pronto las llantas de atrás porque pues por si acaso cuando digo que me ayude las llantas de atrás para bajar para bajar en reversa es que vamos a ir jugando con el freno de mano que el freno de mano pues detiene las llantas de atrás y del freno del pie que tiene que tiene que tiene que tiene más que todas las de adelante entonces así le ayuda a los frenos de adelante a que no se sobre sobrecarguen tanto y pues vamos ayudándonos con todos los frenos posibles del carro para ir bajando suavemente esa es esa esa pared jugando con el solo freno todo el rato vano en el freno señores lo estoy hundiendo un que un 25 30 por ciento el freno tampoco tan a fondo porque pues se puede bombear mucho y se queda sin freno entonces vamos manteniendo lo como entre un 25 y un 30 por ciento a los frenos y ahí vamos sigo mirando de para atrás señores con mucha suavidad obviamente momento de esa cuadra ahorita ya lo bajamos de para adelante no hue madre pero si pudimos subir esa doble y hue madre subieron pasión de 13 no se dejó ganar subía mariposa esa mira que está resbalando el carro a pesar de ya lo frenado se le resbala la rueda se logró señores se logró ahora siento es ahora si esto lo vamos a bajar en primera porque o si no el carro si lo bajamos en neutro pues ya vamos a ir de pagante vamos a coger más velocidad entonces pues si ahí sí podría ser más malo listo entonces bueno aquí ya se va a preguntar cuántas raras que estaba perdido bueno vamos aquí a bajar en primera jugando con el solo freno por ahí que mantiene unos 10 kilómetros por hora el primer es el cambio que más amarra un carro o una moto entonces lo voy a dar siempre en primera que obviamente los que bajan tienen la vía por lógicas razones y bueno aquí es donde la gente se ha quedado sin frenos y se a eso que se ve allá al fondo es el techo de la iglesia ahí es donde se ha matado la gente desafortunadamente suavemente miren aquí aquí ya le puedo liberar un poquito más el freno que pasa si no hundo el freno no pues el carro empieza a coger mucha velocidad sin embargo al ir en primera el algo se regula al guito entonces sí listo ahí le solté la acera en primera llegó a 30 kilómetros por hora eso en revoluciones para este carro en de ver como unas 4 mil alcanzó a llegar bien aquí volví le solté todo pero no la idea es mantenerlo a una velocidad fija por ahí a 15 20 con el freno y en primera con el freno y en primera todo el rato miren ahí va miren lo bonito que se de bogotá y al fondo pero la estén logrando ver toda la cosa y miren aquí es donde la gente ha bajado o sea baila y llegan a ese muro ese muro está roto como se pueden dar cuenta y aquí vamos jugando con el solo solo freno miren miren señores ahí está ahí está así se baja desde que ustedes vayan en primera jugando con el freno más o menos bueno cuando la subida está más fea a 10 kilómetros por hora cuando la subida está ya en un planito 15 20 listo manteniendo con el freno en primera les hago este vídeo con mucho amor con mucho cariño si ustedes quieren clases prácticas conmigo claro que si se están dictando la información únicamente sea por instagram como arroba vicentico raya el piso de 3 hay dos los informes de las clases usted no viene en bogotá o no le respondí el mensaje no se preocupe también le tengo mi curso virtual en patreon que es peitor metro es como un only fans ustedes pagan una mensualidad y tengo mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden no están en desorden como en youtube están en el orden en el que ustedes deberían de aprender tras del hecho en el último vídeo hicimos el examen práctico con un alumno mío el examen práctico de conducción para sacar la licencia acá en colombia y lo hicimos y sacó el 98 por ciento o el 100 por ciento no recuerdo bien pero están todas las preguntas todos los modos para que vayan y se los aprendan antes de tener el examen práctico aquí abajo como comentario destacado les dejaré el link ya sea en youtube o en facebook de mi curso virtual en peito nos vemos en un próximo vídeo chao y y y y y y y